Todos lo llaman el barrio, aunque dejó de serlo el 14 de abril del 94. Fue entonces cuando Badía del Vallés se independizó de Barberá. Situado a unos 18 kilómetros de Barcelona, Badía del Vallés se creó en los años 70 para acoger a las personas que llegaron a Cataluña desde otras partes de España. La avenida del Mediterráneo, la del Cantábrico o la calle Zaragoza están situadas en Badía del Vallés dando forma al mapa de España. Con poco más de 13.000 habitantes, no ha dejado de perder población en los últimos años. Un pueblo tranquilo, que se está muy a gusto aquí y ya estoy contento. Yo me he casado aquí, he tenido los críos aquí, a tener los hijos ya se casaron. Badía es uno de los municipios más densos de España. Su territorio no alcanza el kilómetro cuadrado. Construidos en los 70, muchos de sus edificios todavía contienen amianto. A corto plazo es poner dinero y cambiar todos los bajantes de todos los edificios. Eso hasta que no se quite todos los barcones que faltan de la oralita. En las últimas elecciones catalanas, los partidos independentistas se quedaron por debajo del 20% en esta población. Porque es normal, aquí hay gente de fuera de Cataluña mayoritariamente. Hombre, hay muchos catalanes, pero no son fanáticos. La duda que asalta a los badienses este año es si votar será seguro frente al virus. Yo creo que la mayoría de la gente no va a ir a votar. Levantarme tempranito, ir el primero y fuera, y me lo quito de encima todo. Yo no sé lo que voy a hacer, la verdad se ha dicho. Aún les queda esta tarde de reflexión para tomar la decisión final. ¡Gracias!